Bienvenida a la sesión ordinaria de confrontamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 56, 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del H-Evitamiento Profesional de Tonalá de Risco. Asimismo, le solicito a la Secretaría Técnica de esta Comisión tome nota y registre la asistencia. Como le invito a la Presidenta, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor, Doctor Alejandro Buenrostra. ¿Qué representación? ¿Estás teniendo su cara? Ahí viene, ahí viene. Regidor, abogado, Eparo Faldo Valerio Soto. ¿Ya se siente tocarlo, amigo? Listo. Regidor, Manuel Nérgida Martínez. Presente. Regidora, licenciada Ana Priscila González García. Presente. Para antes, me doy cuenta de la asistencia del regidor, Alejandro Buenrostra. Gracias. Gracias y bienvenido, compañero. Le informo, Presidenta, que al momento se encuentra presente la totalidad de los integrantes de esta comisión. La conformidad ha establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno y sesiones del Ayuntamiento Posicional de Toralá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos de trabajo en esta sesión, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 26 de octubre del año 2022. Haciendo nuevamente el uso de la voz a la Secretaria de Técnico. Como lo indica, Presidenta, me voy a permitir a dar lectura del orden del día propuesto. Primero, lista de asistencia y declaración de cúrmulo legal. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tres, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. Cinco, asuntos varios. Y seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de mis compañeros regidores integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día. Quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Presidenta, informo que el orden del día es aprobado por unanimidad de los integrantes de esta comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, regidores integrantes. Se omita la lectura del acta de la sesión del ayuntamiento, ya que se les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que ya es de su conocimiento. Quien esté por la afirmativa, favor de levantarlo manifestando su mano. Presidenta, le informo que el acta de la sesión anterior de esta comisión ha sido aprobado por totalidad de los integrantes de esta comisión edilicia. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día, tiene que ver con la lectura correspondiente de asuntos de competencia de esta comisión. Y quiero hacerles de su conocimiento, como primer asunto que hemos presentado en tiempo y forma ante la Dirección de Transparencia, el cuarto informe trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre del presente año, de lo cual les hago llegar, porque siempre en esos momentos, para su conocimiento. Gracias. Como segundo punto, y derivado de los acuerdos llegados en la Mesa de Trabajo Relativo que se ha dado el turno a comisión número 235, el cual tiene por objeto suscribir un convenio de colaboración con el colectivo Son Natura, algo de su conocimiento que se giraron los oficios a la Dirección de Ecología, de Patrimonio Municipal y de Agricultura, de Parques y Járdenes con la finalidad de solicitarles su apoyo y nos informen los predios con lo que se cuota el municipio y los predios que se pueden intervenir para su reforestación, así como si se cuota con el material y el recurso humano necesario para trabajos de reforestación, de lo cual hemos recibido las siguientes respuestas. ¿Traen los oficios? Sí. Por parte del Patrimonio Municipal, ellos nos informan que el municipio cuenta con tres espacios grandes, pues que son susceptibles a reforestar, los cuales son un andador ubicado en residencias del Prado, en San Gaspar de las Flores, el segundo ubicado en el fraccionamiento de Las Palmas, ahí en Elvado, y el tercer ubicado en la localidad de La Bonita Estonalla, de lo cual en estos momentos ya les van a hacer llegar el oficio para que puedan checar esta información. Son así tres predios que son los que se pudieran intervenir, que son parte del patrimonio municipal. Bueno, pues por la Jefatura de Parques y Jardines nos informan que no cuentan ni con personal y con herramientas para llevar a cabo el patrimonio de la reforestación, ya que la función principal que tiene en esa área es el mantener las áreas verdes del municipio, entonces pues ahí sí no tenemos ni personal ni herramientas para llevar a cabo las reforestaciones. y por último, por parte de la Dirección de Ecología, ellos nos hacen llegar su respuesta y no sé si tengan algún comentario al respecto, que lo chequen también. Ellos no nos han enviado, no nos han mandado la respuesta a Ecología, estamos esperando a que a que nos hagan llegar la respuesta. Así que es con lo que contamos, más bien con lo que no contamos. No pudiéramos nosotros iniciar una campaña de reforestación porque no tenemos como tal personal, el personal, que lo platicábamos en el orden pasado. ¿Tiene algún comentario en respecto a los oficios que nos mandaron? No, pero más bien la pregunta es qué hay que hacer. Bueno, tendríamos que buscar alguna asociación que sí tenga los recursos necesarios para poder hacerlo. ¿Y árboles si tienen o no? Se pueden conseguir, sí se pueden conseguir. ¿Y si hay árboles en el gobierno municipal? Yo fui personalmente hace unos meses, no sé ahorita cómo estén, estamos esperando la respuesta a Ecología porque también ahí preguntamos y pues con qué contamos para ver si le metamos alguna campaña de reforestación, no nos ha contestado, son los únicos que no nos han contestado. Voy a mandar nuevamente el oficio recordatorio, esperemos que se le haya traspasado al director y para saber lo que contamos. Pero eso sería importante, digamos, ustedes también con los contactos que tienen, si hay alguien que tenga la disposición y que tengan la herramienta o el equipo humano o entre todos ya ver cómo nos organizamos para ver si pudiéramos intervenir en esas tres primeras áreas que ya están, ya están autorizadas y ya nos dicen que sí se puede intervenir aquí en el municipio. Bueno, en virtud de haber agotado este punto le solicito a la secretaria que terminó con el orden del día de la sesión. Como lo indica Presidenta, hago de su conocimiento que como punto número 5 del orden del día es asunto varios. No sé si alguien quiere hacer uso de la voz de un asunto varios. El año pasado, gracias a la intervención de Valdo Bañales, se dio una respuesta positiva viene el invierno y viene el asunto a los latilleros. Nuevamente, hacer la gestión necesaria con la construcción del pleno. Y hay que recordar que fue iniciativa de ambos, y que se dio un resultado, que sí se redujo la contaminación en el municipio considerablemente, la inmersión térmica rompe muy tarde, la contaminación de todos los días, y esto provoca diversas enfermedades. Entonces, el año pasado se actuó de manera oportuna, y fue por estas fechas. Es por lo que te pido aquí como Presidenta de la Comisión Judicial de Cambio Climático, donamos, en la administración del pleno, nuevamente hacer las gestiones necesarias entre el Gobierno del Estado, Secretario del Ambiente, para que, como lo planteó mi compañero Luis Valdo Bañales, previo censo que se realizó el año pasado, que la gente fue beneficiada de todo el municipio, no nomás de la zona de la ciudad, pues, de San Caspar, donde tenemos la ciudad de Coyula, que se haga lo mismo este año, oportunamente, yo sé que hay un desgaste de trabajo, de tiempo, pero dio resultados en el pasado. Y, entonces, la petición de los servidores para que este año se pueda realizar nuevamente, y podamos nuevamente contar con el apoyo del Gobierno del Estado para reducir los contaminantes en la época de invierno, que la verdad es que va a recorrecer este año, que la ayuda de las lluvias a los que lluvan, y tenemos que reducir, uno, la contaminación, dos, garantizar, garantizar de la forma de apoyo económico a los guerrilleros. Es cuanto. Gracias. Ya también ya me han estado buscando ahorita guerrilleros, incluso el año pasado se suscitó ahí un tema con, iba iniciando la administración, no se tenían como tal al 100% los padrones de beneficiarios, de los ladrilleros. Sí me gustaría, no sé si tienen la bien que pudiéramos mandar o pedir una solicitud, yo quisiera saber exactamente cuántos ladrilleros tenemos aquí en el municipio, para también saberlo, primero la comisión, cuántos están dados de alta, en cuántas colonias, que para traer, me imagino que ya tienen un censo, en la dirección de ecología, y creo que sería importante saber cómo va el tema del padrón. Dos, la vez pasada, el año pasado, también a petición de mi compañero Osvaldo, se presentó un oficio. Sí tiene que ver con la SEMADED, pero también en la coordinación de asistencia social, que fueron quienes presentaron el recurso para los ladrilleros que terminaron, creo, si no mal recuerdo, fueron como 20 días sin quemar, y se les dio un recurso económico, más algunas despensas, cobijas y otro tipo de apoyos. Sí sería importante buscar la manera por parte de la comisión que se vuelva a dar este apoyo y que se le dé a quienes realmente necesitan, que sean los ladrilleros, porque también hubo, no sé si sea cierto o no, pero, oye, es que yo me quedé fuera y se lo dieron a fulano, a mengano, que no eran, no se dedicaban a ladrillos o a tantas familias. Entonces, sí, revisar bien el padrón que estemos nosotros enterados, digo, yo conozco a varios, Osvaldo, ustedes también, para ver que realmente sí se dediquen y no sean, no sé, el papá, el hijo, el nueve, las días, o sea, todos, para que sí alcance a darse el apoyo que vaya a llegar en su momento. Pero sí hay que investigar, la verdad es que ya he estado yo, pues, tratando de contactarme para ver si va a haber o no apoyo este año y esperemos que sí, que sí lo haya. Digo, la verdad es que sí fue un gran apoyo el año pasado y esperamos que también llegue este año. No sé si tengan alguna duda. Pues yo creo que como lo comentas, ¿no, Presidenta, pedir información para que nos llegue y luego corroborarla con el área del Gobierno del Estado para ver qué problemáticas se dieron, qué fue lo que sucedió, y pues hacerle solicitud formal, digo, como la ocasión anterior que era su tratamiento, por ejemplo, dirigido al gobernador y que él en su momento decida lo que queda como gente, ¿no? Y le se interprete, ¿no? Porque si nos esperamos va a pasar el inicio porque va a mandar los ladrilleros con la presión y se va a dar. Yo digo, yo digo que pudiéramos hacer las dos cosas a la par. O sea, si quieren, ya en esta semana, la próxima, yo ya tengo el oficio para presentarlo, no esperarnos a la siguiente sesión. Se los mando a ustedes de sus oficinas para ir a entregarlo y a la par pedimos el informe a la Dirección de Ecología para que nos hagan llegar una relación de cuántos ladrilleros tenemos, en qué colonias están establecidos, cuáles fueron beneficiados y si saben también quiénes se quedaron fuera. Y cuáles, hay que ver también los requisitos que se les van a pedir esta... ¿Y también es importante expresar qué ha hecho como medida de contención para que ustedes siguen haciendo la línea? Eso también es un tema... Eso es un tema... Eso es un tema... Eso es un tema que quisiera... Es un tema que quisiera yo presentarlo con ustedes. Entonces, a mí me han estado buscando vecinos de varias colonias diciéndome, dice, oye, yo llegué a mi colonia cuando habían diez ladrilleras, ahorita siguen dando permisos y permisos y permisos y permisos. Entonces, si quisiera saber cómo está ese tema, si quisiera saber cómo está ese tema, a ver si pudiéramos citar al director para la siguiente sesión para que nos diga cómo cómo está el tema de ladrilleras si les están dando permiso, si no les dan permiso, nada más a los que están establecidos, porque donde hay vivienda hay que ver cómo se está manejando ese tema. Digo, no podemos quitar a los que también están en su derecho, ¿no? Y dicen los mismos, si nosotros llegamos después. Entonces, no podemos pedir que los reubiquen o los muevan, pero sí que no lleguen más y más y más y más. Entonces, hay que ver cómo está ese tema. Sí se me hace interesante y sí me gustaría que pudiéramos citar, que quede ahorita en esta comisión, pues aprobado si tiene una bien, citar al director para que veamos el tema de las ladrilleras específicamente, independientemente del... Es más, pudiéramos citar ya casi casi la fin de semana. Gracias. Gracias. En la última reunión que tuvimos ahí para ver el tema de las ladrilleras que me mandaste, se platicó acerca de que ya están trabajando para lo que contaba el regidor Osvaldo, para que no se sigan fereando este tipo de ambientes laborales, están trabajando en proyectos junto con asistencia social, para llevar capacitaciones, por ejemplo, a las mujeres que son de estas áreas, para que ellas puedan crear su empleo, y a personas, hombres y adolescentes, para que creen otro oficio diferente y así reducir el tema de las ladrilleras. Asimismo, habíamos platicado el tema de la planta, que ya estaba en la comunión para los barrilleras, para las hierbas, y se hablaba de también meter en el tema de las gemas a los artesanos, para que estuvieran todos en una misma área y ya no con la libertad del municipio. Eso tendríamos que hacerlo mediante una petición, por oficio, para que intervienta también el gobierno federal para el tema de los refuerzos. Y me dijo que los parques ladrilleras se podían crear en menos de un año. Entonces, estaría bien que la oposición presentáramos ese oficio. ¿Has escrito? ¿Primamos los dos? Sí. ¿Ustedes dicen? Sí. Y creo que nos puede dar una vez. Sí, sí, sí. Pues entonces, incluso, es que ahí ese tema de tenerse socializar bien, porque, digo, también hay ladrilleros que dicen, no, yo no me muevo. Y hay quienes sí, sí quieren reubicarse. Digo, tendríamos que ver esa situación. Y también, pues, si se van a dar nuevas permisos, pues, que a lo mejor ya sean en una área que no esté dentro del área metropolitana, o por lo menos que no esté dentro de donde estén, de zonas pobladas. Entonces, sí, creo que tendríamos que llevar a este tema en específico. Pero, sí les pediría, entonces, si tienen alguien, que aprobemos que en la siguiente sesión el director venga para que nos presente uno. ¿Cómo están dando los permisos? Si hay permisos nuevos, si no hay permisos nuevos. ¿Cómo están trabajando con el área de inspección? ¿Cómo están trabajando con los permisos de quema? Porque sí también, y me consta, que hay ladrilleros que vienen siempre con su permiso y están muy al pendiente de tener todo en regla. Entonces, hay que ver cómo va ese tema. Yo creo que citaríamos lo más pronto posible la reunión de noviembre para tener tiempo de nosotros seguir buscando la gestión para los apoyos para los ladrilleros por parte del gobierno del Estado. Yo creo que la siguiente semana y, este, yo creo que sería prudente la siguiente semana y que veamos específicamente este tema. ¿Cómo ven? Pues si yo pudiera saber, el martes sería buen día. Empezamos a movimientos. Ok. El martes estamos a la gestión y ya tenemos tiempo para la gestión. Sin problemas. Y antes de diciembre, ya la información que tengamos, pero los apoyos. ¿Les parece que mañana les manden entonces al oficio para mañana mismo presentarlo y tenga tiempo para poder tener ya su padrón listo para que nos los presente el siguiente martes? Sí, claro. Bueno, quien esté por la afirmativa, por favor, manifestarlo en la próxima. ¿Cómo lo indica, Presidenta? ¿Cómo punto sexto y último? No, se aprueba... Ah, ok. Como lo indica, Presidenta, haga su conocimiento, que es aprobado por unanimidad de los secretarios de esta comisión. Gracias. Gracias, secretario. Les pregunto si alguien más tiene otro punto que tratar. No, no hay que comentar. No, pedir que nada más si por el gobierno del Estado podemos conseguir algo en la entrada. ¿Árboles? Oye, ¿por qué no puede pedirnos otra... ¿Por qué no hacemos otra solicitud? También hay que presentarla. Sí, la firmamos una vez, es... Sí, 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 sí. Y si quieren, la firmamos también. ¿Cuándo es el oficio, firmamos ese y ese? ¿Es cierto? Los dos pedimos, y una vez vamos y pedimos para... Sí, pero lo que vamos... Me parece perfección. Bueno, no habiendo más asuntos... Es que no lo había visto... ¿Está con la afirmativa entonces, todos? ¿Para mandar también al oficio? ¿Quieren estar con la afirmativa? Por favor, manifestarlo. Presidenta, le informo que se ha robado por la actividad de los integrantes de esta comisión. Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar, secretaria, continúe con el orden del día. Como le indica, Presidenta, con un punto sexto y último del orden del día, es que usure señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Bueno, pues no habiendo más puntos que tratar, se deja abrir el consultorio para la siguiente sesión. Y siendo las 12 horas con 36 minutos del día, 26 de octubre, en presente año, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy productivo. Anda. Las dos, ¿estuvimos ahora? Tenemos varios puntos. Sí, sí, gracias.